El SLP está teniendo una subida no muy fortuita porque ha subido 0.001, eso no es mucho. Tal y como ustedes pueden observar, notamos como es que ha subido del 0.0039 al 0.0041, lo cual es una subida bastante, bastante lenta. Y hay muchas personas que están defendiendo el que esto se debe a que Sky Mavis está poniendo más de su parte, sin embargo, si nos vamos directamente hacia el Bitcoin, hey, si quieres participar para ganar entre 10 y 100 dólares en AXS o SLP, solo tienes que hacer lo siguiente, ve al Marketplace de Axie Infinity, presiona en Dashboard, luego Account Serings, y en la parte de abajo donde dice Lunasian Cut, coloca el código que estás viendo en pantalla. Si ganas en el sorteo, yo te enviaré la cantidad que ganaste directamente a tu billetera de running. Podemos observar como está en 22,103 dólares, es decir, ha tenido una subida algo fuerte, la cual ha provocado que todo el criptomercado suba. Y sí, esto tiene en gran parte, en gran pero muy en gran parte, el que el criptomercado en su totalidad está subiendo, sin embargo, sí tiene algo que ver Sky Mavis con todo esto. Y eso es en sí, básicamente, el evento de breeding, de cual probablemente ya te habrás enterado, ya sabemos el evento de verano, eso significa que hay muchas personas que están quemando su SLP simplemente con el fin de tratar de conseguir una de las nuevas partes de los AXS del verano. ¿Y qué hacen estas partes? Bueno, básicamente nada, solo hacen que tu AXS se vea hasta cierto punto diferente, más bonito, pero lo que sí es que probablemente estas partes en un futuro, dentro de unos 2, 3, 4 meses, se vendan en un precio más avanzado, ya que hay muchas personas que se convierten en coleccionistas y a los cuales les gusta tener todo esto. Y gracias a eso es que hoy en día estamos observando cómo es que en esta gráfica directamente, si nos acercamos mucho, se puede observar cómo es que se había estado quemando mucho más SLP del que se mintaba, es decir, se estaba destruyendo más SLP del que se creaba. Y eso ayuda mucho a que haya un potenciador que haga que el SLP suba. Sin embargo, hay que decirlo, esta línea pequeñita, que vean, me voy alejando, y esta línea pequeñita, aquí está, aquí está el fuerte, aquí es donde lo dice exactamente. La línea amarilla menciona el SLP que se quema y la roja menciona el SLP que se mintea, que se crea. Aquí estamos ante algo que termina cambiando el panorama por completo, puesto que si se quema más SLP del que se crea, eso significa que el valor del SLP va a subir. Pero vean, aquí está el desengaño total, y es que es una línea, apenas una línea chiquita, y de hecho, si me acerco más para allá, bueno, continúa igual, se está creando, a la par que se está quemando, entonces es como una lucha continua, y aquí más adelante pues ya bajó más, pero sin embargo hay que ver desde dónde venimos. Todo está en rojo, todo, todo, todo esto está completamente en rojo. Dense cuenta de cómo no hay un cambio bastante brutal, y de hecho se estaba simplemente minteando aquí en esta parte. Desde aproximadamente el 3 de marzo vimos cómo es que ya nada más había líneas rojas, al menos perceptibles, obviamente si nos acercamos se pueden ver las quemas, pero lo perceptible, lo que podemos observar es que hay líneas simplemente rojas, eso significa que se ha estado creando y creando y creando más y más SLP. Conviértete en un experto en Axie Infinity Origin, con la guía gratuita que tengo para ti. Suscríbete al canal y accede al curso muy pronto. Y eso termina diciéndonos que las personas que están quemando su SLP para este evento de Brideo, son simplemente aquellas personas que tienen pues muchos recursos económicos, es decir, no somos ni tú probablemente y ni yo tampoco, definitivamente yo no soy, puesto que no tengo tantos recursos económicos para estar quemando mi SLP, para ver si por alguna casualidad del destino, si por azares del mismo, y de si tengo suerte me puede salir una de esas partes para recuperar parte de la inversión, es decir, yo no me arriesgaría sinceramente, y hay muchas personas que no se van a arriesgar, así que son una pequeña cantidad quienes están en este evento de Brideo. Así que eso termina diciendo el que el SLP definitivamente está subiendo, gracias ligeramente a eso, y gracias también a que el Bitcoin está subiendo. Sin embargo, hay que esperar muchísimo, y hay que irnos con cuidado, puesto que el SLP no va a dar un subidón como muchas personas piensan, eso hasta que haya métodos de quema totales, y los cuales se dice que ya están bastante próximos, puesto que en el momento en el que se puedan crear runas en Axie Infinity Origin, y gracias a la quema del SLP, entonces el SLP va a comenzar a subir, pero lentamente, muy lentamente, así que a menos que entre unas 300 mil personas al juego, entonces no podemos esperar que este suba de golpe. Por ello es que yo por mi parte me mantendré un poco alejado de todo esto, y no voy a comprar nada, o no voy a hacer absolutamente nada, simplemente tengo mi SLP en una moneda LP junto con Ethereum, con el fin de crear runas.